Y vamos a pasar lo de la asistencia. ¿Quién se saldría? Comenzar. Aquí tengo que darle chat. Y aquí comienza a pasar la lista. Para que todo el mundo vea qué es lo que estoy haciendo. Que quede oficial. No que en qué momento, si yo estuve. Ahí voy a pasar la lista otra vez. Ahí. ¿Sí lo vieron? Ya pasé listo. En cualquier momento puedo volver a pasar. Bien. ¿Se ve? Ahora sí la... Probe. Exacto. Bueno. Este es un conjunto de ejercicios que yo tomé. A ver. Uno, dos. Creo que alcanzamos nada más a dar cuatro hoy. Vamos a ver. Primero. Una manera de escribir los números. Cuando están en notación científica. A notación decimal. ¿Alguien quiere decirme, profe? Este número en notación decimal quedaría con... A ver. Por ejemplo, el A. ¿Cómo quedaría en notación decimal? Hay que recordar. El exponente que observamos en la potencia de 10. ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Correcto. Algo que aprendimos en la clase pasada es que la parte decimal, la coma va siempre al final del número. Para tenerlo en notación. En este, la coma va aquí. No hay necesidad de escribirla. Esa es una pista. Ahora, si el exponente es positivo de la potencia de 10, ese positivo me indica que la coma es la que debo mover hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué piensan ustedes? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Si fuera negativo, lo contrario, ¿verdad? Sí. A la izquierda. Tenerlo presente. Voy a partir de los ejercicios más fáciles de notación científica a notación decimal. Ahora, ya yo sé que la coma está ahí al ladito del 4, pero a la derecha de ese 4 no veo más números. Entonces, me están diciendo que debo correrla hacia la derecha, 7 lugares. Y como no tengo más números, lo único que se me ocurre es completar con... ¿Con qué? Cero. 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 Entonces, ahí sí tengo que colocar. ¿Cuántos ceros? Siete. Siete. Eso. Eso. Ese número nos daría 40 millones, ¿verdad? Bien. El B. ¿Qué le sucede al exponente? Es negativo. Tendríamos que mover la coma hacia la... Izquierda. A la izquierda. ¿Cuántos lugares? A la izquierda. Cuatro. Cuatro. Vamos a probar si colocando cuatro ceros... Uno, dos, tres, cuatro. Y después de esos cuatro, tengo que colocar el número cinco. Y vamos a comprobar si efectivamente son cuatro lugares. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Quedando exactamente en ese lugar la coma. ¿Comprendido? Contando el cinco, ¿verdad? Cinco. Lo que pasa es que no se debe contar el número. Se debe contar son los espacios. La coma, ¿dónde se pone? ¿Entre el número o entre los números? Entre los números. Entre los números. Eso es lo que nos debe contar el número, ¿verdad? Debe contar son los espacios. ¿Está viendo? ¿Dónde estoy señalando? Sí, profe. Entonces, cuento aquí uno, segundo espacio, tercer espacio y el cuarto espacio. ¿Lista? El C. El C, ¿qué será? ¿Cómo quedará? ¿Cómo quedaría? La coma está entre el nueve y el siete, ¿verdad? Ajá. El exponente como es positivo me indica que tengo que moverlo hacia la... Derecha. Derecha. Pero, observo en este número, que nada más tiene cuántos números a la derecha. Uno y... Dos. Dos. El exponente debe ser ocho. Como ya corrí dos lugares, me faltarían cuántos. Seis. 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 No observo más números después del tres. ¿Qué hago? Como no veo más números después del tres, ¿qué hago? Se llena con ceros. Se llena con ceros. ¿Cuántos ceros tendré que colocar? Seis. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí está. Ya lo convertí. En notación científica. Un detalle, para que no se confundan. Cuando el exponente de la base de diez es negativo, ese número que tenemos a la izquierda debe ser mayor que uno coma cero. Debe ser, perdón, menor que uno coma cero. ¿Sí? Espérate. El resultado. Cero coma cero cero cero. Generalmente los números que tienen exponente negativo empiezan con menos cuatro. Menos tres, menos tres, menos dos, menos uno, menos un millón. Y ya usted sabe, ah, ese número es menor que uno coma cero. Entonces el exponente es negativo. Si el número es mayor que uno, enseguida usted dice, ah, no, el exponente es positivo. Cuando digo, voy a usar notación científica. De acuerdo a lo anterior. Este número será mayor o será menor. ¿Qué dice? Espera ese momentico que alguien entró. Mizar. 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 Debe entrar con la cuenta institucional. Ya entraste tarde, que ya pasé lista. Bien. En el D. ¿Es mayor que uno o menor que uno? Mayor. Mayor que uno. ¿Y cómo es el exponente? Negativo. 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 Entonces, ¿cómo queda finalmente? ¿Menor que uno o mayor que uno? Si el exponente es negativo. Menor que uno. Ajá. Entonces ya usted sabe, debe empezar por cero coma cero algo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, hay un lugar hacia la izquierda. Como deben ser seis. ¿Cuánto le faltaría? Cinco. Cinco ceros, ¿verdad? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el número que está ahí, que es el ocho y el cinco, lo colocamos. Y ahora vamos a contabilizar, a ver. Uno. El número está aquí, ¿verdad? En la coma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea, que la coma debo colocarla aquí. Pero hay un problema, que la coma queda suelta y se le debe colocar un cero extra para que quede el número decimal correctamente. Entonces, sería el número cero coma cero 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 ochenta y cinco. Profesor, una pregunta. Dime. En el punto c, el punto, la coma. ¿La coma qué? ¿Dónde puede ir la coma cuando el exponente es número positivo no cambia? debe ir al final debe ir al final del número cuando ya no hay más números ¿ya? fíjate el caso del A fíjate el caso del C le aparece la coma a la respuesta es lo que tiene que analizar ¿le aparece? no, ¿verdad? ajá ¿en dónde hay que tener cuidado? en los negativos que son los menores de 1 0,00 ya tú sabes que el exponente negativo hay y ese, sí, fíjate el caso B sí hay coma, ¿verdad? en el caso D sí hay coma B lo es cuando es negativo el exponente tenlo en cuenta siempre vamos a ver en el E ¿qué tenemos en el E? ¿será mayor que 1 o menor que 1? recuerden cuando yo digo menor que 1 quiere decir que es 0,000 y el exponente es negativo ¿cómo es el exponente ahí? ¿positivo o negativo? positivo o sea que el resultado debe ser mayor que 1 1 ajá vamos a ver ¿cuántos lugares se puede correr a la derecha? 9 sí, pero acá en el número primero en el decimal ¿cuántos lugares se puede correr? 10 hay que correr 10, ok pero aquí en la parte decimal mírala aquí ¿cuántos puedo correr ahí? uy discúlpenme ¿qué hace? pasaron los comerciales 1 espérate ya se pasó el comercial 1, ¿verdad? porque se mueve queda al final del 8 y como es un solo lugar el que se desplazó deben ser realmente hasta 10 ¿verdad? entonces lo que decía una jovencita ahora debo completar con 9 ceros les coloco 3, 8 y relleno 9 ceros y ya tengo mi número escrito en notación decimal y en el último ¿qué se hace? ¿se corre la coma hacia la izquierda o hacia la derecha? hacia la izquierda hacia la izquierda correcto y hacia la izquierda ahí puedo correr la coma entre el 1 y el 5 hasta antes del 1 sería un lugar, ¿verdad? y me faltarían ¿cuántos? hasta 5 4 4 4 entonces vamos a probar a ver primero siempre les recomiendo primero los colocan los que ustedes han descubierto y después contabilizan nuevamente a ver si efectivamente debe caer en menos 5 vamos a ver está aquí 1 2 3 4 y la coma cae ¿dónde? ahí, ¿verdad? sí y se le coloca el 0 adicional porque la coma no puede quedar flotando no puede quedar sola siempre se le debe colocar un numerito delante entonces fíjate la clave de todo está en el exponente si es positivo se mueve la coma hacia el número de lugares que te dice el exponente me decía en otro salón otra niña profe pero se le colocan los 0 de acuerdo al exponente eso no es siempre cierto lo real que tienes que tener en cuenta siempre es la coma no es colocar los 0 por colocarlos nada más es contar la coma bien en la segunda parte alguien me colabora con la lectura que dice el enunciado escribe estos números de notación científica quiere decir que ahora vamos de lo contrario de lo decimal a la notación científica cuando vayas a hacer esto ahí si piensas si el número es mayor que 1 es positivo el exponente del resultado si es menor que 1 ya sabe que el exponente de la potencia debe ser negativo veamos en el caso a como quedaría positivo o negativo positivo positivo entonces mira lo que vamos a hacer en el primero primero voy a sacar acá aparte lo voy a sacar aquí aparte para que podamos ver el ejercicio igual mira lo que vas a hacer primero préstenme atención primero tú escribes ese número como si fuera un decimal como si profe que un decimal escribir un número cualquiera el número decimal es tomar la coma y escribirlo entre las dos primeras cifras o sea 1,3 y colocas el resto de acuerdo hasta ahí está claro si profe es simplemente escribir el número para un decimal como le escribo el decimal colocando la coma entre los dos primeritos números ahora que pasa dice la regla de la notación cendibia que debo multiplicarlo por una potencia de 10 y por la potencia de 10 y esa potencia de 10 hace ver que la coma tengo que contabilizar cuántos sitios se movió la coma oye ¿segura? ¿dónde está la coma? entre el 1 y el 3 ¿verdad? y hay que llevarla ¿hasta dónde? para que quede igualito al ejercicio original hay que llevarla al final ¿cuántos lugares? ¿cuántos lugares? 2 3 4 5 6 y 7 7 como ese número original es mayor que 1 ya tú sabes que el exponente es positivo ¿cuántos lugares? 7 entonces hay que daría 1 como 38 0000 por 10 a la 7 te enseño algo nuevo para que esté actualizada en matemáticas a mí me enseñaron que los ceros después de la coma decimal no hay que escribirlos eso es una regla no son significativos o sea que yo puedo borrar todos esos ceros y el número ¿cómo me quedaría más resumido? 1,38 y no se me debo olvidar y no se me debo olvidar la potencia de 10 entonces ¿cómo sería la respuesta? 1,38 por 10 a la 7 10 a la 7 ¿sí? ¿hay alguna pregunta hasta el momento? eso que escribí en rosadito son los números no significativos los ceros que no se deben escribir dime cuando este nos ponen una operación y en la operación aparecen números con esos ceritos ajá 1 por obligatorio ¿pueden aplicarlo o puede aplicar la regla que usted nos dice? sí hay que aplicar la regla porque la idea es que ya a estas alturas vamos madurando ¿verdad? recuerden que hasta ahora en las operaciones que hemos hecho les he dicho escriban todos los números y yo les dije alguna vez vamos a aprender más adelante cómo reducimos esos números grandes para que no se nos complique las operaciones por escribir todos los decimales ¿de acuerdo? eso es lo que estamos aprendiendo ahora ¿sí? esta es la novedad del segundo periodo ya vamos a aprender a escribir los números más reducidos de tal manera que no tenemos que escribir todos los decimales o todos los ceros o unas reglas que vamos a ir aprendiendo poco a poco ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? sí profe bueno entonces ese es el ejercicio de la parte A vamos a ver de la parte B piense usted piense dice dice en filosofía usted creo que ve en filosofía ¿verdad? hay un filósofo que dice pienso luego existo profe siempre hay que multiplicarlo por 10 eso ¿por qué? porque lo estamos escribiendo en notación científica exacto estamos en notación decimal observa el A el B el C el D ninguno tiene potencia de 10 todos son en notación decimal el primero los primeros que hicimos si tenían notación científica y volverlo decimal ahora vamos a lo contrario bien por la forma del número ¿cómo sospechan que será el exponente? ¿negativo o positivo? es lo primero que tienes que pensar negativo ¿no? por 10 a la menos algo ¿verdad? vamos a ver qué será vamos a ver vamos poco a poco para ir aprendiendo bien primero escribo el número ten en cuenta que los ceros que están delante del número te vas a olvidar de ellos primera medida ¿cuál es el único número que existe ahí? 5 y como dijo la jovencita de ahorita me gustó la explicación de un multiplicarlo por una potencia de 10 vamos a descubrir cuál es la potencia de 10 en ese 5 solo ¿dónde estará la coma? ¿antes o después del 5? antes nada siempre va a estar siempre va a estar ¿dónde? después después solamente que no la escribimos ¿de acuerdo? vamos a ver cuántos lugares se corre la coma ahí vamos a ver 1 no se cuenta el de la coma de la coma es 0 siempre 1 2 3 4 5 y 6 6 ya sabemos que es ponente negativo ¿cuántos lugares? 6 6 exacto mira cómo te quedó el B 5 por 10 a la menos 6 ese es el resultado veamos el C el C ¿cómo creen que será el exponente? ¿positivo o negativo? positivo positivo correcto vamos a escribirlo primero 4 8 y le agregamos 6 ceros bien ¿cómo quedaría ese número en decimal? 4,8 4,8 correcto 4,8 como ya yo soy una persona que me gusta aplicar lo que ya aprendí ya yo sé que los ceros después de esa coma ¿hay necesidad de escribirlo? no 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 exacto entonces lo podría dejar hasta ahí 4,8 y lo que me enseñó la otra jovencita que le dije como le damos por una potencia de de 10 ¿dónde estará la coma? en el número entero siempre va a estar al al final ¿cuántos lugares? vamos a ver ahí está la coma entre el 4 y el 8 ahí ¿verdad? 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 9 como ya sabemos que es positivo entonces quedaría 4,8 4,8 por 10 a la 9 profe ¿por qué 9? la coma está entre ¿qué números? 4 8 el 4 y el 8 ¿verdad? ¿cómo tenemos que llevar la idea? ¿cómo? el 8 lo contó no ahora te hago una pregunta ¿tú cuenta los números o cuenta los espacios? hay que tener cuidado pero pero me da 8 porque hay una coma al lado pero entonces vamos a ver vamos a ver aquí ¿verdad? de pronto ya me equivoqué vamos a verificar entonces en ese lugar donde está la coma no se cuenta ese sería el 0 1 ¿verdad? 2 3 4 5 6 7 8 y al final 9 ¿de acuerdo? bien antes de que venga la otra propaganda ya viene otra propaganda ya la escucharon bien vamos a escribir el numerito 0 0 0 0 0 0 ya voy a apagar porque ya viene la propaganda no es no no Bueno, ya pasó. Está un poquito lejos ya. ¿Sospechamos de que el de que es positivo al exponente o negativo? Negativo. Positivo. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no positivo, profe? ¿Alguien me puede decir por qué? Yo las menores no les quiero. ¿Por qué los ceros están hacia la izquierda? ¿Por qué los ceros están? O sea que ese número que tenemos ahí es un número menor que uno, ¿verdad? ¿Y cuáles son números menores que uno? Cero, que empiezan por cero coma algo. Cero coma cero, cero coma uno, cero coma cero, cero coma treinta, cero coma... Ya. Entonces, ese es el primer detalle. Eso es lo que yo les decía al principio. Tengan en cuenta ese detalle. Como yo veo que el numerito es menor que uno, o sea cero coma algo, ahí lo veo. Ya yo sé que el exponente es negativo. No se me puede olvidar ese detalle porque no me sale el ejercicio mal. Bien. ¿Qué hago? ¿Qué me recuerda? ¿Qué hago ahí? ¿Qué haré ahí? El número entero. Ajá. Puedo... Puedo escribir eliminando o no tomando en cuenta, más bien, no tomando en cuenta los ceros que están al... Delante del número, ¿verdad? Este numerito ya no lo voy a escribir. Como dice la jovencita, lo escribo como si fuera un número... Entero. Ahora, como lo tengo entero, el número lo vuelvo decimal. ¿Cómo se vuelve decimal? Poniéndole la coma. Entre el primero y el segundo siempre, ¿verdad? Y a la vez que hago eso, tengo que multiplicarlo por una potencia de... Diez. La coma, observo, que está entre el uno y el... Siete, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo que llevarla hasta donde está ya. Uno, dos, tres, cuatro y... Cinco. 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 Como ya sabemos que el exponente es negativo. Entonces, ese será nuestro resultado. Uno coma setenta y tres por diez. Cinco. Dime. Profe, lo cero que contamos lo tenemos que poner arriba del diez. Vamos a ver, a ver, a ver. De acuerdo a la pregunta, puede resultar un poco confusa, ¿verdad? Pero si tú lo dices de esta manera, de acuerdo al número que aparece en la potencia, ese número me va a indicar cuánto debo correr la coma. No es mirar los ceros, sino la coma, realmente, ¿oíste? Es mirar hacia donde se mueve la coma. Entonces, si tú ves el menos cinco ahí, significa que la coma se debe mover cinco lugares. No, es que debo colocar cinco ceros. ¿Ya? Moraleja. Comprendido la... ¿Eh? Mirar lo que se mueve la coma, no colocar los ceros. Es lo que yo les decía que hacía la niña de otro salón. No, no es poner los ceros, es mover la coma. ¿Alguna vez que les vaya a tomar un pantallazo? Yo les voy a mandar un ejercicio por quiz para ver cómo los descubren ustedes. Tómele un pantallazo. Lista, voy a borrar. La pregunta... ¿Al final a los números, es obligación colocarla? ¿La qué? La comita que usted siempre le pone a los números de último. Solamente cuando es entero. ¿Sí? Ah, qué problema. Por ejemplo, 5,3. Cuando es solamente cinco, un solo número. 9, 1, 2, 3, 4, 5. Y no tiene más nada al lado derecho. Ahí sí, no hay que colocarlo. Pero si tiene el número 5,1, 5,2, 5... Hay que obligatoriamente colocarlo ahí. Bien. Participaciones. ¿Quién quiere decirme en la A? Dice, expresa en notación científica A. Distancia de la Tierra al Sol. 150 millones de kilómetros. ¿Cómo quedaría? ¿Quién quiere participar? A ver... Diga, yo, profe. Vamos a escribir las en notación científicas. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Yo, profe, yo. A ver, ¿quién dijo yo primero? Yo, profe. Yo, profe. Vamos a ver. ¿Quién levantó la mano? A ver, ahí aparece el orden de levantar la mano. Vamos a ver. A ver, Dainis. Vamos a pasar la lista nuevamente. Esto no me ha arrojado el dato de la lista. Cerramos aquí. Espérate un momentico. ¿Por qué no me sale el archivo? Debe salir. Ya. curso, asistencia, física. Noveno A. Noveno A. Noveno A. Parece la hora, la fecha. Minutos y segundos. Antes de que se me olvide. Listo. Pero al final paso la otra. Bien. Ahora sí, cuéntame, a ver. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es tu nombre? Quedaría. Eh, Avila. Ajá. Dainis. Ok. Quedaría 1,5. Por 10. A la. A la 7. A la 7. A la 7. ¿Está todo bien? ¿Está completo? Última palabra. Yo creo que sí. Última palabra. Algo raro estará notando el profesor. Profe, yo. ¿Todo completo? Voy a decir otra cosa. ¿Qué será? Este, es 10 a la 8, creo. Ah, 10 a la 8. Sí. Bueno, tú dices que 10 a la 8. Bien. Yo pensaba que iban a decir otra cosa. Algo hace falta. Falta. El resultado. ¿Qué faltará? A ver. Miren lo bien. No. ¿Qué faltará? Se les está. No ver la coma. Nada, ya, ya. Sí, está convertido. Vamos a comprobar a ver si está bien o está mal. Lo que hace falta es un detalle. ¿Qué faltará? Los kilómetros. Los kilómetros. Los kilómetros. Ah. O sea. Ah, te lo comiste. Vas a engordar. ¿Cómo es tanto kilómetros? Ya sabes. Oye, no te puedo olvidar. Ya lo sabes. Sí. Si es metros, si es litros sobre segundos, si es metros sobre segundos, si es kilogramos, si es segundos, si es millas, si es arroba. Hay que colocar la unidad de medida completa para que todo el mundo te pueda entender. Kilómetros. Ahora sí, vamos a comprobar. Vamos a comprobar. La coma está entre el 1 y el 5, ¿verdad? Ahí está. Vamos a contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Profesor, ya me di cuenta en que me equivoqué porque yo al momento de contar conté el 0. Conté el 0 y el 0. Ah, ok. Entonces, igual tienes tu participación. Y la jovencita, ¿cuál fue la otra que dijo 10 a la 8? Yo, profe. Solano. No, Solano. Bueno, las dos me mandan. Hola, profe. Participación. Correcto. Fíjate lo importante que hay que tener en cuenta eso. Mucho cuidado. Hola, profe. Participación. Bien. Van dos niñas del noveno A. A ver. Vamos a poner participaciones. Cinco participaciones por cada vez. ¿Quién dice algo para el caudal de una catarata? Que es el B. Profe, yo. Ajá. ¿Apellido? García. Bien. ¿Cuál es tu propuesta? A ver. La fe la mía es 1,2 por 10 a la 5. 10 a la 5. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Última palabra? Profe, es que tiene 6 entre el 5 y el 6 en el exponente. Se les olvida el detalle de 7. Y segundos, segundos, segundos. ¿Segundos, segundos, segura? Anda. Vamos a ampliar. Metros. Nada. ¿Litros sobre segundos? Litros sobre segundos. Correcto. Litros sobre segundos. Correcto. Ahora vamos a comprobar si está bien. Vamos a ver. La coma está entre el 1 y el 2. Como ya sabemos que este número es grande, ¿verdad? Mayor que 1. Ya sabemos que el exponente es positivo. Vamos a descubrir cuál es el número del exponente. La coma está entre el 1 y el 2. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay que llevar la coma hasta el último espacio, al final. Este es a las 6. ¿Corrigen? No es 10 a las 5, sino 10 a las 6. ¿Lista? Bueno, me manda de todos modos participación. Otra jovencita, a ver. Otra propuesta. ¿Qué dice? ¿Quién dice, John? Profesor 3. 3. Potencia de 10 a la 8. 10 a la 8. 8. A la 8. Metros por segundo. Perfecto. Esa es una respuesta correcta. Vamos a comprobar. La coma estaría después del 3, ¿verdad? Aquí. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Correcto. Efectivamente. Hola, profe. Participación. ¿Quién quiere hacer la última? A ver. Yo, profe. A ver, ¿tu apellido? Este, Solano. Adelante, Solano. ¿Cuál es tu propuesta? A ver. Este, es 5,49. Por. 10 a la. A la 10. A la 10. Bueno, esa es la propuesta de Solano, ¿verdad? Quilómetro. Ah, 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 ah. Quilograma. Quilograma, quilograma. Menos mal que se avispó rapidito, ya. Vamos a comprobar ahora. Vamos a comprobar. La coma está entre el 5 y el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y perfecto, Solano. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jovencitas? ¿Alguna inquietud? Sí, profe. ¿Cuál? Yo estoy contando los espacios y no sé por qué. ¿Será que estás contando los números? ¿Será que estás contando los números? Estoy contando los espacios, pero yo no sé. Por eso, por ejemplo, en el último ejercicio yo conté 9. Pero. Mira, mira acá. ¿La coma dónde está? Entre el 5 y el 4. Entre el 5 y el 4, ¿verdad? Y ese lugar donde está la coma no se cuenta. Ese sería el 0. Entonces tú vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Error que están cometiendo algunas jovencitas del otro salón, que están contando los números. Ahora le haría la pregunta, ¿la coma se mueve sobre el número o entre los números? Entre los números, claro. Por eso hay que contar lo que se mueve o se desplaza a la coma. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Vamos a ver aquí unos ejercicios. ¿Hasta qué hora es la hora? ¿Hasta qué hora es la hora? Hasta las 9.25. ¿Ya se acabó la hora? Sí. Bueno. Entonces. Sí, profe. Yo les voy a mandar unos ejercicios de eso para practicar notación científica, oyer. Y continuamos el próximo martes. No se me vayan todavía para tomar la asistencia otra vez. No se me vayan. Actualizamos aquí. No se me vayan. Vamos a ver si comparto la pantalla, donde están todas. Ahí se tiene que ver la pantalla toda, ¿sí? Y ahora ya está cargando. Y ahora ya está cargando. Y vamos a ver. Profesor. ¿Ya? Sí, profe. Eso. Esperense un momentico. Lo que yo actualice acá. Paso 3. Verificar la asistencia. Da clic en el botón para descargar. Tengo que entrar es al... Tengo que entrar es al... Personas. Esto ya está. Ocultar. Aquí no. Porque no se cierra esto. Parece que se hubiera bloqueado. Y había pasado. Hay una niña. Si una niña no aparece es porque entró tarde. Esa es la única aplicación. Pero, profe, lo que pasa es que al principio de la lactase, yo me salí un momento. Porque, o sea, mi teléfono se salió. Estuve volver a entrar. Entonces, no sé si usted pasó lista y no. Eso es lo que quiero ver acá. Yo tengo que comparar la lista. Si ven la cuadrícula de todas ahí, ¿verdad? Ahí deben de salir todas. Ahí debe salir la cuadrícula de todas. Profe, perdón. No, no. Solo mi pantalla. Bueno. ¿Lo qué? No, nada, nada. Nada, nada. Cuidado te ahogas si no sabes nadar. Nada, nada, nada. Bueno, ahí las veo... Digan whisky, ¿por qué? No, no me veo. ¿No te ves? No, o sea, la pantalla está bien. Ah, ok. Espérate. Vamos a ver si es esta. No sé. Dime. Ahora sí, ¿verdad? Sí, pronto. Ahora sí. Entra tarde. Entra tarde. Entra tarde. Entra tarde. Entra tarde. Entra tarde tarde porque no tenés internet. Bueno. En ese momentico acá que yo no sé cómo es que me sale la asistencia enseguida y no tengo problemas. Habilita. Lo pequeño no sé. Mi pantalla tiene como una división así hacia el futuro, como al futuro de la llamada. O sea, se pone entre más chiquito, más chiquita la llamada. Ah, un poco la llamada, ¿verdad? Sí, sí. Así como si tuviera un poco de divisiones a taller hasta la chiquitita. Ah, ok. Ahí me ven, ¿verdad? El icono donde estoy yo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pasar la lista. Pasar la lista. Pasar la lista. Ahí voy. Ahí la están viendo, ¿verdad? ¿Qué dice arriba? Ha pasado la lista. Vamos a ver. Aquí uno dice, pasa la lista, pero de dónde sale el documento. Escríbanme el nombre y el apellido por el chat, para que quede ahí constancia de cada uno, por el chat. Listo, ya pueden, si le escribió el nombre y el apellido, pues ya pueden ir saliendo. Bueno, nos vemos, chicas. Chao. Que estén bien. Chao, profe. Igual. Chao, profe. Ya saben que les mando de... Por cuisi, ¿oyeron? Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Porque tengo que dejar la evidencia de que estaban aquí presentes. Dime. Lo de cuisi es participación o solo es práctica o es nota. Participación. Porque hay niñas que de pronto no les da pena participar, pero ahí pueden hacerlo, ¿ya? Ah, bueno, profe. Gracias, profe. Chao. Bueno, chao. Chao. Chao, profe. Chao, dime. Chao, profe. Cuéntame. ¿Cómo sabemos la nota que nosotras nos quedó en el examen? La de, ¿qué es la de nivelación? No, la del examen, examen. Ah, porque yo coloco arriba de evaluación. No, la del examen. La del examen de quiz que nosotros hicimos la semana pasada. Ah, esa es la de nivelación. Bueno, la de la pasada, porque yo no hice nivelación. Ese sería el final. Por eso, ¿cómo sabemos la nota del examen? Escríbeme por WhatsApp y yo te mando la, el pantallazo. Bueno, profe. Gracias, chao. Bueno, chao. Que estén bien. Chao, todas. Tengo que esperar que salga la última, oye, no, queda sin. Valery González anota ya. Valery. No puedo dejar que estén en la sala, Valery. Listo. ¿Por qué quedó ahí? ¿Quién estará ahí? Soy yo. ¿Quién estará ahí?